Buenas chicos soy Clout y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar un nuevo evento que llegará próximamente a Free Fire Para conseguir mascotas totalmente gratis Además veremos otras novedades que han implementado en el juego y que están super épicas Pero antes de comenzar con la información del vídeo Quería deciros que ya podéis suscribiros al canal, dejar un pedazo de like y activar la campanita Porque si hacéis todo esto y sois los primeros en encontrar un código oculto que hay en algún lugar de este vídeo Os vais a llevar un super regalo, pero tenéis que ser muy rápidos Una vez que encontréis el código oculto me tenéis que enviar captura de pantalla con vuestro ID a mi Instagram oficial Así que todos a buscar y a fijarse bien en toda la información de este vídeo Ahora chavales dicho esto vamos con la intro y comenzamos Vale chicos ya estamos aquí y ahora mismo os voy a enseñar el nuevo evento que se ha filtrado Para conseguir mascotas gratis en Free Fire Es un evento que está muy épico y además va a ser muy pero que muy fácil Además veremos otras novedades que ya han implementado en el juego y que están muy bien Pero antes de comenzar con la información del vídeo Quería deciros una cosa y es que me he creado un canal secundario de YouTube Llamado Clore Games Y lo que os quería decir es que os pasaréis por ese canal y os suscribierais Y dierais el mismo apoyo y el mismo amor que le habéis dado a mi canal principal ¿Qué subiré en este canal? Pues subiré un contenido un poco diferente al que subo en el canal principal Subiré juegos random, además subiré directos jugando con suscriptores, códigos de Free Fire Y otras cositas que están bastante bien Así que todo el mundo a pasarse por el canal de Clore Games Ahora chicos comenzamos con las novedades Lo primero que os voy a enseñar en el vídeo de hoy es esta nueva ruleta mágica para conseguir la skin de sangre rosa Que la han implementado en el día de hoy en la región de Latinoamérica Esta skin ya os dije en el vídeo de ayer que en otras regiones la habían puesto gratuita Por ejemplo en mi región esta skin se consigue con los tokens de Free Fire Yo no sé por qué en la región de Latinoamérica la han puesto para conseguir con diamantes Porque la verdad es una skin que no es ni épica, no es ni legendaria ni épica Y la ponen para conseguir en una ruleta mágica gastándote diamantes La verdad es que no lo entiendo Pero bueno chicos, hay otros regalos, o sea otras recompensas no son regalos porque tienes que gastar diamantes En esta ruleta que están bastante bien Como por ejemplo la mascota esta, la skin de la mascota Lutrino que está muy guapa Tenemos el mote legendario de Flores de Amor que salió en San Valentín Y otras cosas que no están nada mal como el personaje Notora y algunas cositas más Para quien no sepa cómo funciona esta ruleta mágica pues ahora mismo os lo explico Lo que tenemos que hacer primero de todo es descartar dos cosas que no queramos Por ejemplo estas dos cajas de armas que no las quiero para nada Deciros que estoy en la cuenta de un suscriptor por si no os habéis dado cuenta Y si vosotros también queréis que os consiga cosas en vuestra cuenta cuando salgan eventos nuevos Lo único que tenéis que hacer es dejar un like y suscribiros al canal Entonces chicos, ahora que vamos a hacer Hemos descartado dos ítems de esta ruleta, dos objetos que no queríamos Que han sido las dos cajas Ahora ya podemos comenzar a dar giros Y si tenemos suerte nos va a tocar la skin de sangre rosa con pocos diamantes O alguna de las cosas épicas Así que vamos a dar el primer giro, le damos a esto que no nos lo muestre más Y a ver si tenemos algo de suerte y nos toque alguna cosa épica Vale, a ver, vale, nos ha tocado el paracaídas por nueve diamantes No está mal Ahora chicos, el siguiente giro como veis sube un poco el precio Y cuesta diecinueve diamantes Le damos otra vez a que dé otra voltecita y a ver que pasa, nos va a tocar algo épico Vale, nos han tocado tres tickets de arma royal Que no está mal tampoco, vale Los tickets de arma royal ya sabéis que son un poco caros Igual que los de diamante royal Pero bueno, el siguiente tiro ya ha subido bastante A cincuenta y nueve diamantes Y le vamos a dar a girar A ver que pasa chicos, a ver si podemos conseguirla Y mirar, por cincuenta y nueve diamantes Hemos conseguido la mascota lutrino Con su paquete de lujo de sakura Que está muy muy guapa esta skin Yo en mi cuenta ya la tengo Se pudo conseguir en un evento de recarga En mi región creo Y mirar, está muy épica Y solo nos ha costado cincuenta y nueve diamantes Mirar, le damos a abrir Y como veis, aquí lo tenemos todo Así que le damos a ok Y este suscriptor que se lo ponga cuando quiera Ahora chicos, el siguiente tiro Vale noventa y nueve diamantes Le damos a girar Y a ver si tengo la misma suerte que antes Y nos toca algo épico Vale, el emote de flores de amor Que esto sí que está épico Este suscriptor ya lo tenía Porque mirar, me han dado tokens de free fire Así que bueno, es lo que hay No está mal Es lo que se merecía en este tiro La verdad si no lo hubiese tenido Pues por noventa y nueve diamantes Está súper épico Ahora chavales ya cuesta ciento noventa y nueve Y espero que me toque algo épico Como la skin de sangre rosa Vale, me ha tocado el personaje Notora Que este suscriptor también lo tenía O sea, tiene todo Solo nos quedan ochocientos diamantes Vale, lo que faltaría por conseguir Es la caja de Eh, Keating Este caja que salía la skin del gato Creo que salía solo la skin del gato Los vouchers de diamante royal Y la skin de sangre rosa Vamos a dar el giro de doscientos noventa y nueve diamantes Y a ver si tenemos suerte Y nos toca la skin La verdad es que no ha estado mal No hemos gastado muchos diamantes Chicos, no está nada mal Mirad chicos, que guapa Lo que más me gusta de esta skin La verdad es que es la máscara La máscara con la sonrisa De, eh, demonio Está guapísima Esto ya no lo voy a gastar Que se quede con los quinientos diamantes Que le hemos introducido en la cuenta Y mirad, si nos vamos a el inventario Podemos ver, eh, pues La skin que acabamos de conseguir Que está aquí, vale Nos cambiamos a un personaje femenino Nos vamos a cambiar, por ejemplo A ver que personajes tiene este Suscriptor, vale Nos cambiamos a Capela Que me gusta Y vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Le damos a inventario Y nos vamos a poner la skin Esta nueva que hemos conseguido Que la vemos por aquí La verdad es que la máscara Está súper épica Es una sonrisa diabólica Con la lengua afuera Y además, eh, el ítem El conjunto en general El set Está muy guapo Me gusta bastante, vale Pero yo creo que esta skin La tendrían que haber puesto Igual que en otras regiones Por tokens de Free Fire Y en esta ruleta mágica Pues poner una skin A lo mejor Un poco más épica Ahora chicos Cambiamos de región Para enseñaros Cómo conseguir La nueva skin Del tigre Que se filtró Hace un tiempo En Free Fire Además, este evento Con el que la podemos conseguir Ya ha salido Más veces en el juego Y es un evento Muy sencillo Como veis Aquí tenemos Cinco skins Que podemos conseguir Pero el evento Consiste en lo siguiente Tienes que valorar Cuántos diamantes Te tienes que gastar Para conseguir Una de estas Cinco skins Como veis En el lado derecho En la parte inferior Tenemos una barra Que la podemos rellenar O la podemos vaciar Y como veis Cambia el porcentaje A medida que vamos Aumentando la barra O bajando la barra ¿Vale? Contra menos porcentaje Pongamos Menos posibilidades Tendrás De que te toquen Una de estas Cinco skins Pero contra más Aumentéis la barra Más probabilidades Tendréis De que os salga Una de estas Cinco skins También deciros Que si ponéis El cien por cien De la barra Os va a salir Una de las cinco skins Asegurada ¿Vale? Te puede tocar Cualquiera de estas cinco Pero te va a salir Seguro Una de las cinco También deciros Que contra más Porcentaje Pongáis Más cara Será la caja Para que os salga Esta skin Por ejemplo Con el cien por cien Valdría 500 diamantes Pero si yo lo bajo Al dos por ciento Que es el mínimo Solamente me costaría Diez Y luego chicos Tenemos otra cosita Más por aquí Como veis A medida Que vais subiendo Pues los diamantes Cambian Y el porcentaje También como os he dicho Antes Pero chavales Si vosotros no queréis Gastaros muchos diamantes Podéis probar Suerte Porque Aunque Cojáis por ejemplo El porcentaje Del 10% Os pueden tocar Otros premios Que no son estas skins Como por ejemplo Personajes Emotes Mascotas Cajas de armas Y muchas cosas más Que no están nada mal Hasta un paquete De dos skins Pero bueno Lo importante De este evento Son las skins principales Que son las que salen En la pantalla Del evento Vamos a abrir Una caja Al 100% A ver que pasa Deciros que esta cuenta Es de Indonesia Y la voy a ir Chetando Vale Para cuando tenga Muchas cosas La sortearé Así que no está mal También deciros Que este evento Saldrá próximamente En todas las regiones Pero ya sabéis Que Garena Free Fire Lo va incorporando Poco a poco Según Le convenga Primero saca A lo mejor En Indonesia Luego lo saca En Europa Luego en Latam O al revés Vale Vamos a confirmar Esta caja de 500 Y nos tiene que tocar Una de las 5 skins Asegurada Así que vamos a ver Cual nos toca Y nos ha tocado La del Conejo De Pascua Que no está nada mal Es una skin Que está súper épica Chicos La verdad Me encanta esa skin Y es una skin exclusiva Porque no se suele Poder conseguir Muy habitualmente Como veis Puedo abrir también Una caja Del 2% A ver si tengo suerte Y me toca Una de las skins Aunque es muy poco probable Como veis Le damos aquí A abrir la caja Que solo nos cuesta 10 diamantes Y a ver que nos tocaría Deciros que Con porcentajes bajos También te pueden tocar Las skins Tochas Estas skins de aquí Así que eso ya es Tener un poquito De suerte Voy a abrir Otra caja Del 100% Y ojalá Me salga Otra skin Que quiero Como la del tigre Que me encanta Vale Me ha salido esta skin Que no me gusta mucho Por 500 diamantes La verdad es un poco Suerte Porque no puedes elegir Cual de las skins Quieres que te toque Creo que ya no te pueden Tocar repetidas Pero aún Esto no lo sé Así que Vamos a gastar Dos cajas De 100 diamantes Vale Una que valga 100 Y la siguiente también Vale 90 diamantes O ponemos un poco más A ver si podemos Aumentarla Hasta 100 diamantes 115 No Quiero 100 Para que podamos Abrir dos cajas Vale A ver si funciona esto Que se le va un poco La pinza al juego Chicos A ver A ver A ver Va un poco mal La sensibilidad Ahí la teníamos 100 Vale Chicos 100 diamantes Le vamos a dar A abrir la caja Es un 20% De posibilidad Y a ver Que pasaría Chicos A ver que pasaría Vale Nos ha tocado Una caja De Con un paquete De dos skins Que no está nada mal Y ahora chicos Ya solo nos quedan 100 diamantes En esta cuenta Y vamos a intentar Conseguirla Vale Con estos últimos 100 diamantes Y si no Pues no pasa nada Hemos conseguido Dos skins Muy épicas Vale Chavales Nos ha salido Esta caja de armas Pero no está nada mal También chicos Como veis Si me voy A la tienda Creo que podemos Ver la skin Del tigre Porque Te la dejan Ver Vale Te la dejan Ver En esta sección De la tienda Pero no lo sé Seguro Vamos a ver Un momento Que cargue esto Y vamos a nuevo Y en nuevo Mirad Si Si nos dejas Ver la skin Del tigre Que está guapísima Como veis Es una auténtica Pasada Me encanta La máscara Que tiene el tigre Con los ojos brillantes El collar La ropa Todo está Súper Súper Épico De esta skin La verdad Es que se lo han currado Bastante Y creo que la intentaré conseguir Para esta cuenta Y luego Como os he dicho Cuando tenga muchas cositas En la cuenta La sortearé Para alguno De vosotros Que yo sé Que queréis tener Una cuenta Chetada Otra cosa Que os quería enseñar Y que ya ha salido En esta región Y que dentro De muy poquitos días Saldrá En la región De lata Es la nueva Look Royal Diamante Que aquí Ya ha salido Ya la han incorporado Y como veis Es la look royal Diamante De yokai De la chica De la versión femenina De la look royal Que hay ahora Que está también muy guapa Deciros que esta skin Me gusta mucho más Que la skin del chico Vale Está muy guapa Para mi Pero me podéis dejar En los comentarios Cual os gusta más A vosotros Como veis Si vemos Abrimos la Look royal Pues tenemos Algunas cositas Diferentes A otras regiones Hay skins exclusivas Que están muy guay Pero ya sabéis Como funciona La región de Indonesia Que siempre ponen Cosas súper épicas Pero bueno La skin esta Que veis en pantalla Es 100% seguro Que nos va A tocar En el juego También hay una ruleta Mágica un poco Diferente Para conseguir La skin de lobo Esta Que veis aquí Que no está nada mal Y que en mi región Salió con otro evento Diferente Y ahora chicos Para terminar Con el vídeo Os voy a enseñar Un nuevo evento Que llegará A Free Fire Para conseguir Mascotas Y skins De mascotas Totalmente Gratis Este evento Se ha filtrado Y va a ser Un evento Muy sencillo Lo que vamos a tener Que hacer Para conseguir Las mascotas Gratis En Free Fire Es simplemente Conectarnos Al juego Cuando nos conectemos Al juego Vamos a poder elegir La mascota Que queramos Con algunas Skins exclusivas Como las que veis En pantalla Eso si Solo vais a poder Elegir Una de todas Las mascotas Que nos ofrezcan En este evento Pero la verdad Es que está muy bien Se parece mucho Al evento De elegir Un personaje Pero esta vez Lo han hecho Con las mascotas De Free Fire Y con sus skins Que están Increibles Ya sabéis Que estas skins Muchas Han salido Por evento O en alguna Look Royal Especial Ruleta mágica O alguna Cosa De estas Pero nunca Las habían Dado Gratis Pues ahora En este evento De conectarte Al juego Un día El día Que te diga Garena Pues vas a poder Conseguir Tanto la skin Como la mascota Pero como os he dicho Solo vais a poder Conseguir Una de estas Mascotas Con su skin No todas Pero bueno chicos Si no la regalan Ya están bien Así que Pensaros bien Que mascota Vais a elegir Así que Nada chicos Hasta aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis Un pedazo De like Que os suscribáis Al canal Y que activéis La campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades Que subo De este pedazo De juego Sobre todo Activar la campanita Para saber Si sois Uno de los ganadores De los sorteos Que estoy haciendo En el canal Así que chicos Como he dicho Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós 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 Adiós